Miren bien porque lo voy a romper Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Ahora no puedo pagarme porque acabé de cruzar Luego tampoco me pago porque me voy a empatar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que bajar Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta tuve Yo no soy guapo Oye no me hagas pasar un mal rato Yo no soy guapo Caballero yo no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los niños tuve Yo no soy guapo También, también paseo por Pelé y Lodú Yo no soy guapo Ay yo no soy, yo no soy ningún guapo Yo no soy 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 guapo Llévate guapo A mí pelear no me gusta, no, no Llévate guapo Caballero yo corriéndome de barato Llévate guapo Mira no me gusta que me den un galletazo Llévate guapo Yo no soy, yo no soy, yo no soy guapo Llévate guapo